Ahora saludamos con gusto a Kirk Castillo desde la Plaza Mayor de Torreón porque exponen a trabajador de servicios públicos municipales consumiendo al parecer algún tipo de estupefaciente. Kirk, te vemos y te escuchamos. Adelante, buen día. Muy buenos días Ángel, te saludo con mucho gusto a ti y a toda la comarca lagunera para presentarte la siguiente información. Como bien ya lo adelantabas Ángel, el día de ayer inició a circular a través de redes sociales la imagen donde supuestamente se compromete a un trabajador del área de servicios públicos del Ayuntamiento de Torreón. Y antes de iniciar con la información Ángel, pues comentarte que se trata de una problemática que pudiera generar afectaciones a esta persona. Hasta el momento se desconoce cuál era el contenido de una pipa de cristal con el que se lo observa. Sin embargo, esperemos que pronto pueda iniciar una recuperación en dado caso de darse esta situación. Comentarte Ángel que fue al día de ayer aproximadamente a las 7 de la noche cuando a través de diferentes perfiles de Facebook inició a circular una imagen donde se aprecia a un hombre a bordo de una unidad oficial del Ayuntamiento. Persona que portaba una camisa de mezclilla, gorro y logotipos de la administración. Y mismo Ángel al que se le puede apreciar fumando de una pipa de cristal de la cual hasta el momento Ángel se desconoce cuál era su contenido. Sin embargo, horas más tarde, Fernando Villarreal, director de servicios públicos en administración, pues informó que efectivamente se trataba de un empleado de la administración. Y que en tanto se investiga la situación, se iniciarán los protocolos que Contraloría y el área jurídica van a estar encargados de llevar a cabo esta información. Ya que pues se le acusa de estar consumiendo algún tipo de estupefaciente. Hasta el momento se desconoce cuál era el contenido de esta pipa. Sin embargo, el día de ayer a través de redes sociales, pues se viralizó esta imagen. Y bueno, pues esperemos que durante la mañana de este día se aclare la situación. Por lo pronto se informó que esta persona quedará separada de su cargo en cuanto se inicia la investigación. Y bueno, pues esperemos que pues además de la situación del hecho, esta persona si en realidad cuenta con algún tipo de adicción puede iniciar una pronta recuperación, Ángel. Ya que se trata de un problema de salud pública que bueno, pues se encuentra generando afectaciones a cientos de personas en la ciudad, Ángel. Muy bien, Kirk, esta fotografía circuló a través de redes sociales ayer y ayer mismo tomaron acciones. ¿Qué va a pasar con este trabajador? ¿Lo van a separar del cargo o qué? ¿Cómo va a ocurrir, Kirk? Así es, Ángel. Se informó que se trata de un trabajador que se desempeña en el área de pintura desde hace 25 años, que es una persona sindicalizada. Inmediatamente se detectó a esta persona y por lo tanto se separó de su cargo de acuerdo a los protocolos para que el área jurídica y también, bueno, pues interna puedan iniciar una investigación y determinar qué fue lo que pasó. Y bueno, seguramente, Ángel, esto determinará en que se estén llevando a cabo constantes, pues, exámenes de antidoping en relación al área o el personal de la administración, sobre todo quienes se encuentran sindicalizados, Ángel. Bien, Kirk, gracias por esta información. Regresamos contigo más adelante. Buenos días.